Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Sube, sube, bandidos para la nueva generación Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quiera no se puede No hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Ya no finjas tener amor Bandida Para todos nuestros amigos De Uruguay Bolivia Y para todos nuestros fans De Argentina Cumbia cujeña Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Pero hay cosas que por más que quiera no se puede No hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada De lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir